¿Qué es la vida? Al parecer una pregunta complicada, cuya respuesta se vuelve difícil de expresar. Hoy en día sabemos que estamos vivos, pero olvidamos el verdadero valor de la vida. Sabemos que los problemas afectan nuestra forma de vivir o que una enfermedad puede terminar con ella, pero en realidad, ¿cuán conscientes somos de ello para procurarla y cuidarla? Bueno, mi concepción de la vida es creo que la que tenemos la mayoría, que es la de nacer, crecer, reproducirnos, y morir, pero yo creo que lo más importante es dejar algo bueno en la sociedad, ¿no? Porque nuestra sociedad se ha ido devaluando y decayendo muy feamente, ¿no? La vida para mí es la que Dios me ha dado, que me ha permitido andar en este mundo. La vida es una oportunidad diaria para poder transformar y cambiar la vida de las personas. Para mí la vida es hermosa y bella. Bueno, para mí la vida es la etapa más hermosa que me pudo haber pasado, por todas las experiencias, por el respirar, por el oler, por... simplemente por vivir. El pasado 25 de marzo se celebró el Día Internacional de la Vida, y por este motivo, ¿cuántos se detuvieron a pensar en su importancia? No solo desde la defensa de los no nacidos o desde los efectos que causa tanto en lo económico, social y político, más bien a reflexionar sobre sí misma, en nuestro ser, es decir, en un ámbito más personal. Juan Pablo II mencionaba, Dios nos confía una vida para custodiarla con responsabilidad. Y por el contrario, en nuestros días, este derecho se ve amenazado con nuestras acciones, bajo una inconsciencia disimulada. Bien parece que no siempre recordamos la importancia de estar vivos o mantener una cultura de la vida. Muchos vivimos en automático, dentro de la rutina. Quizá estamos tan metidos en lo que creemos que debemos hacer, o en lo que nos hace falta, que nos perdemos la belleza de las cosas más simples, de disfrutar un momento sin presión o preocupación. Bien se dice, vida solo hay una. Entonces, ¿por qué no la disfrutamos y aprendemos a desprendernos de aquello material y banal? En la encíclica Evangelium Vitae, el Papa Juan Pablo II invita a la reflexión de la vida, más allá de lo terrenal, a la participación de la vida misma de Dios. Decía, la vida humana adquiere grandeza y valor cuando exista esa vocación a Dios, marcando un proceso en el que al final se recibe el don de la vida divina, alcanzando su plenitud en la eternidad. Hoy pareciera que el goce de nuestra vida está tan lejos de lo que debiera ser. Estamos tan preocupados de los pendientes que nosotros mismos nos imponemos, que incluso dejamos de lado nuestra salud y lo que nos hace sentir bien. Nuestra actual sociedad se encuentra tan inmersa en una serie de actividades que no permiten ver con claridad el efecto negativo que le causamos al derecho de vivir, desde el momento de la concepción hasta la vejez y el llamado invierno demográfico que refiere a una disminución de nacimientos a nivel mundial. Tan valiosa es la vida. Sin embargo, al final del día nos cuesta trabajo entender esa misión. Defendamosla con fuerza y no permitamos que se vea opacada. Disfrutemos cada uno de nuestros días y fomentemos una cultura de la vida. Con información de Liliana Jiménez para YoInfluyo.com, Verónica Cortés.